La magia cambió mi vida básicamente, la magia me enseñó otra manera de ver el mundo, la magia me hizo ver que hay posibilidades infinitas en la vida y la invitación que quiero hacer es que cada uno encuentre su magia, que era de lo que hablábamos hoy en la conferencia. Conferencia quien tiene magia no necesita trucos, que buscaba un poco sensibilizar a nuestros graduados frente a lo que están haciendo con su proyecto de vida, a lo que están haciendo en este momento con esas decisiones que han tomado y si realmente eso les está haciendo felices y es donde se imaginaron estar. En la vida podemos improvisar mucho y esa improvisación finalmente no nos va a llevar a donde queremos estar. Entonces es encontrar que tenemos magia, que no necesitamos de trucos y que todos de alguna manera podemos llegar a donde siempre hemos soñado estar.